Bueno, pues al pendejo que me mando esta serie de mensajes pendejos, le voy a decirte de cosas. El pito lo tengo, chico, porque se lo dejé retacado en el culo a la puta de tu madre. En segundo lugar, hablando de vergasos, vivo en prolongación a Basolo 380, Colonia Valle de Tepepan, código postal 14643, Delegación Tlalpan. Cuando quieras, vete para allá, puto de mierda, y de tres vergasos te rajo, tu chingada madre. Eh, pinche pendejo.